Yo nunca he pretendido ni quiero estar en su lugar, porque mi sitio es Madrid y lo he dicho siempre. Y por tanto, quiero que quede probado que mi sitio es Madrid y por tanto no me voy a mover de mi responsabilidad. Y creo además que Madrid, que la Comunidad de Madrid ya es demasiado importante como para andar jugando y desde luego dañando su imagen o pretendiendo o dar a entender que me es poco o que parece poco. Es una de las comunidades autónomas más importantes de España y mi responsabilidad es estar aquí. Si tiene que haber dimisiones o no del PP, se tendrá que ver en estos días, pero desde luego lo que no puede pasarse por alto ni quedar gratis es haber causado este perjuicio a la Comunidad de Madrid, haberme robado mi presunción de inocencia después de 18 años militando en la casa y tener el trato que se le está ofreciendo a mi familia, que se la persigue con cámaras hasta en el pueblo. Se están todo el rato contando los medios de comunicación, medias verdades de una familia que durante más de 30 años se dedicó al mismo sector. Han llegado incluso a vincular a mi madre en facturas y en contratos cuando es una mujer viuda y jubilada hace más de 15 años. Luego esto no puede pasarse por alto, esto es gravísimo lo que ha sucedido y evidentemente yo no puedo mirar para otro lado y pretender ahora que todo sigue igual. No sé, alguien tendrá que decir qué ha pasado aquí y tomar responsabilidades. Mi hermano, ni nadie de mi familia, nadie de mi entorno, ha tenido un contrato que ha pasado por mi Consejo de Gobierno. Y ahí está el portal de transparencia y ahí está la Cámara de Cuentas para testificarlo. Porque eso además de ser un delito es poco ejemplar, efectivamente. E insisto, yo no vivo como vivo, con la normalidad con la que discurre mi vida para luego que nadie se beneficie por una sola factura. Y por otro lado, también quiero que quede claro que la facturación de mi hermano es completamente ajena a la Administración y a mí. Yo no tengo que estar hablando de esto, yo tengo que responsabilizarme de lo que me pide la Fiscalía y lo que me piden los ciudadanos, que es mi comportamiento y el de mi Gobierno en la Administración. Por tanto, lo que vamos a demostrar y vamos a enseñar son todas las facturas que dependen de la misma, que es lo que tengo que estar haciendo. Yo no soy la portavoz, además, de ninguna empresa, de ninguna operación, soy portavoz y responsable de lo que hace la Comunidad de Madrid. Y ya que ahora la Fiscalía tiene y va a tener esta documentación, a partir de hoy, tiene que ser ella la que decida qué está viendo y cómo se han hecho las cosas. Daremos a la Fiscalía toda la información que nos requiera. Sobre el Congreso extraordinario, se tendrá que decidir en estos días, pero quiero volver a dejar claro que cuando yo he dicho que mi sitio es Madrid, es porque mi sitio es Madrid. Mi sitio y mi responsabilidad es la Comunidad de Madrid. Va a seguir siendo la misma y ahora tendrá que decidir el Partido Popular cuál es el siguiente escenario. Tendrán que hablar todos los valores territoriales, los presidentes de los partidos regionales, tendrá que decidir el partido qué quiere hacer. Desde luego, la situación es insostenible y creo que cada día que pasa vamos a peor, nos vamos desintegrando y, por tanto, evidentemente, aquí hace falta un giro absoluto por el bien de España.